Es así que la latra de leche evaporada que hoy costaba en la calle 120.000 lintis costará a partir de mañana 330.000 lintis. El kilo de azúcar blanca que sólo se conseguía a 150.000 lintis costará a partir de mañana 300.000 lintis. El pan francés que esta tarde costaba 9.000 lintis costará a partir de mañana 25.000 lintis. Que Dios nos ayude.